El jugador Mundo, más rápido y estable fue... Tal como lo dice la presentación, estamos con la figura de este partido, el más valioso de este duelo entre los Leones. Y Puente Alto, Nacho, felicitaciones por este triunfo. 10 puntos finalmente, 72-62, que por momentos se complicó, pero lograron resolverlo a su favor. Hola, buenas noches. Sí, como te decía en la previa, era un rival duro, que teníamos que estar muy concentrados en defensa. Lo estuvimos, fue un muy buen tercer cuarto el de nosotros, que ahí logramos sacar la diferencia. Así que muy contento con el triunfo y seguir trabajando con lo que queda de la Copa Chile. Ante un rival exigente, lo decías también antes del partido, todo lo que sumemos sirve para copiar básquetbol de cara a la temporada 2023, así lo toman. Sí, sí, es un rival duro, es un rival que se prepara, que prepara los partidos, que busca las debilidades de nosotros. Entonces teníamos que trabajar, trabajamos bien y nos llevamos el triunfo. Cuéntame, ¿qué se conversa en la arenga final? Porque siempre eres el encargado de hablarle al equipo. Y te veíamos ahí muy activo conversando con tus jugadores. Bueno, ahí conversamos de que tenemos que estar siempre concentrados, que no tenemos que mirar rival, sino que jugar todos los partidos duros, independiente del rival. Y que sí, seguimos construyendo para la temporada 2023. ¿Siguen sumando solo victorias en esta Copa Chile-Mundo, Baix, Encinas-Yanqui-Way? Sí, sí, contentos, seguimos trabajando. Es rico ganar, pero también de repente nos tenemos que tropezar, así que seguimos trabajando duro para no tropezarnos. Si mandó saludos en la previa, ¿cómo no lo va a hacer ahora que es la figura del partido? Sí, bueno, le mando un saludo a mi hijo, a mi mamá que está en la casa y a mi esposa que está en el público. Ahí está la mejor figura de este partido, Ignacio Carrión. Muchachos, cumplimos desde el Cubil, desde Quilpue, les llevamos la acción, por supuesto, junto a Carlos, junto a todos nuestros amigos que han sido parte de esta transmisión. Que estén muy bien, buenas noches, nos volveremos a encontrar seguramente en un próximo desafío del básquetbol chileno. Chao. Un abrazo también, Jimmy, excelente trabajo como siempre.